Una vez separadas las ovejas, toca alimentar a los corderos. Cuidado que hay atascarse. Ahora les vamos a echar de comer a estas que todos los días se comen un saco de pienso. Nada más y nada menos. Vaya si comen para que crezcan fuertes y sanas y sean buenas madres. ¿Cómo las habéis elegido este año? Vamos fuera que hay mejor luzca. ¡Oh, sus órdenes, ganadera y realizadora! La cosa, nos dejamos las corderas en base de unos criterios, en plan, no nos sirve cualquier cordera para madre. Primero tienen que ser las, cuando hacemos un lote, pues entramos y las que vemos que son más grandes, pues esas tienen prioridad que las que son más pequeñitas. Entonces tienen que ser ya de un tamaño grande. Después nos gusta que tengan pendientes, o hay gente que lo llama mamellas. Después nos gusta que tengan el ojinegro bien marcado, porque claro, estas ovejas son ojinegras, entonces tienen que tener el ojinegro bien marcado. Y además de gustarnos con pendientes, nos gustan sobre, a ver, no todas, pero hay muchas que tienen o los dos pendientes negros, o uno blanco y otro negro. Entonces pues si son con un pendiente cada color o negros, son más majas, son más llamativas. Entonces pues también tienen prioridad. Luego nos gustan mucho las que tienen el pelito así rizadito, esas también, esas sí que sí o sí, aunque no tengan pendientes, se quedan en casa porque son las mejores ovejas, son las mejores criadoras. Y luego los corderos que son así con el pelito rizadito, se crían antes y son mucho más buenos. Entonces pues también tienen prioridad a la hora de dejar, sobre todo los machos, intentamos, ya veréis que en el otro lote están los machos. Ya veis que los machos que hemos dejado son de 5, 4 son con el pelo rizadito, pues porque son mejores. Y luego, cuando a esta cría dejamos pocas, entonces intentamos dejarlas sin pecas. Bueno, a algunos nos gusta dejárnoslas que tengan la peca en el culo. Y ya en la cría que dejas muchas, que tienes que dejar de todo, pues ya te toca dejar algunas sin pendientes, las que no son rasas, y alguna muy florida o con la cara negra. Pero es que a mi padre así no le gustan, entonces no me deja dejármela. ¿Y lo de la peca en el culo? ¿Por qué motivo? Porque hay, porque son muy majas. Hay corderas, hay, creo que hay un par de corderas que llevan a estilo ese corderete, llevan la peca en el culo y son muy majas. Parece que se ha quedado con hambre esta pequeña. Nosotros nos gustan las corderas de una manera y a lo mejor a otro ganadero pues le gustan las corderas de otra manera. Lo que está claro es que esto es un ganado de ovejas ojinegras, pues claro, hay que dejar las corderas que sean ojinegras. Porque a lo mejor hay alguna que nace más rollita o más morriblanca, esas, alguna dejamos, pero pocas porque en plan nuestras ovejas son ojinegras, entonces tienen que ser ojinegras las ovejas. A ver, enséñenos la perfecta madre, alguna que hayas seleccionado este año. Mira, pues esta que está aquí, a ver si la puedo coger. No dudamos ni lo más mínimo. Esta, esta es casi perfecta, en plan, aunque tenga aquí una peca, tiene una poca peca en el culo, es de las del pelo rizadito y tiene pendientes y luego tiene el ojinegras muy majo y la cabeza muy maja. Y ya veréis cuando la soltemos que es súper grande, es muy grande y pesa un montón esta cordera. Entonces pues esta cordera, ya veréis, mira, es súper grande. Para madre pues será grandísima y buena, pues no la hemos dejado. Y esa que nos, esa que viene cara aquí, que tiene, que va cara al saco, que tiene los pendientes tan largos, esa también es muy buena porque es, tiene mucho largo de cuerpo y mucha pata de alta, entonces era una oveja muy grande. Hay que fijarse porque hay que dejarlas que sean grandes, no vas a dejar ovejas que sean como conejos. Entonces hay que dejarlas grandes, ¿no veis? Esa no la dejamos sin pendientes, pero porque es muy grande también, entonces pues la hemos indultado, aunque no tenga pendientes. Alguna siempre se indulta. Y luego también nos fijamos mucho en la madre, si la madre es buena, pues cuando nace dices, pues esta oveja cuando para, si en el pare cordera, se la dejaremos. No cualquiera vale para quedarse. Y no cualquiera vale para criarlas, que Raquel es mucha Raquel. ¡Gracias!